O sea, realmente me llevaron una moladora, un taladro, unas cámaras de moto que tienen en una estantería. Supuestamente entraron por el patio y salieron por la puerta al frente, pero bueno, dentro de otra cosa no han llevado nada más. Una moladora, un taladro, que son elementos de trabajo de usted. Y un par de cámaras de moto que tengo ahí para venta, y nada más. ¿Y no escuchó nada? ¿Por dónde entraron primero? Supuestamente por el patio, y se ve que tuvieron entrado en el taller y después han salido por la puerta al frente. Tengo un cerro rojo en la puerta al frente y al abierto y han salido. ¿Ningún vecino pudo escuchar nada? No, realmente no, nadie escuchó nada. Yo recibo a las 4 y media de la mañana, más o menos, calculo 4, 4 y media. Pero bueno, dentro de todo, seguiremos trabajando y luchando y recuperar lo que perdimos. Masticando bronca con este tipo de situaciones. Sí, bronca te da, porque un laburante, ir a robar a un laburante, ¿eh? ¿Viste cómo es? Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Tienes sospechas de quién pudo...? No, para nada, no, para nada, no, 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 yo no, viste cómo no puedo decirle nada a quién es, nadie, pero a lo mejor hay algún tipo que conoce las movidas, pero no se sabe a quién va a culpar a nadie, viste. ¿Tienes perros? Tengo un perro de casa, pero, viste, es más, yo duerme adentro la noche, es el único perro que tengo. ¿Estás armado? Sí, tengo un par de armas, pero bueno, no las vamos a usar para nada, solamente para cazar. ¿Todo dentro para cazar? Sí, nada. Dentro de todo no pasó nada, dentro, viste, por ahí hubiera podido pasar cosas peores, por ahí uno se puede levantar con un arma, viste, como es, a veces puede pasar cosas peores, dentro de todo no pasó nada. Una moladora o un taladro te duele, una herramienta de trabajo, pero bueno, ¿qué va a ser? Un par de cámaras, de moto, pero bueno, se recupera y seguimos luchando, y bueno.